Sección de Winnie the Pooh. Toma uno. Primero, incisión en la parte superior de la frente. O sea, sí. Así, profunda, si puede ser. ¿Qué es todo? ¿Has todo? Así. Si sangra mucho, trae un trapito, si puede ser. Si no, pues no. No me ha traído nada. Vale. Ahora sí, tienes que hacer una abertura por los lados, porque si no, después la sangre será de presión. Muy bien. Sudor. Así, sudor. ¿Sudor al Winnie? Así, muy bien. Las cejas fuera. Ahora, eso, el corte que hemos hecho ahora, deja al descubierto la parte del cerebro. Ahora lo veremos. Aquí lo tenéis. Esto es el cerebro de Winnie the Pooh. Pensad que era materia gris. Es poca masa, es verdad. Por eso no es muy inteligente. Tenemos incisión. En la parte... ¿El hocico qué te parece? ¿Lo dejamos para luego? ¿El hocico? Sí. Sí, a verlo. Abremos aquí. Es un corte en el hocico. A ver, esto es... Pómulo. Que no griten. No. Tapa en la boca, si puede ser. Sí, sí grita. Hay que ir con cuidado porque si no se desintegra el moflete y entonces para comerlo es un poquito desagradable. Entonces, toma, ya está. Winnie the Pooh está muriendo. Vamos a poner otro moflete. Venga, esto ya es fantástico. Ya está. Bueno, hasta aquí la disección.